Familia, tenemos final, va 4-4, está... no, 4-5 ya, a favor de... 5-5 en la muerte súbita, quedan 30 segundos. ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Yo soy Rodolfo Pichardini. El día de hoy tenemos algo bien emocionante y algo que, pues muchísimo tiempo había querido hacer, algo de lo cual estoy muy nervioso por cómo salga y es que el día de hoy tenemos el primer evento de porteros H.O. Soccer. Lo hicimos en colaboración con esta canchita que ahorita les voy a dar un tour que se llama The Soccer Troop aquí en la Ciudad de México y está muy bien, de hecho el pasto no lo pueden sentir, pero está muy bien para lanzarse a pesar de ser sintético. El día de hoy es esto, es el primer Gold Keeper Ultimate Challenge. Así le pusimos porque no es un evento de porteros normal, donde haces una especie de canchitas, el típico keeper combat. Hicimos hacer un evento verdaderamente de porteros, un evento que como portero te retara, porque van a haber pruebas en las que van a poner a prueba tu habilidad de espeje de meta, de espeje de volea, de blocaje, de recueste y también va a haber un poco de keeper combat, pero el chiste es probar tus habilidades como portero. Hicimos hacerlo chiquito, vienen unos 16, 15 porteros y el punto es probar, a ver qué tal las pruebas, a ver a qué hay que mejorar para en febrero o en marzo hacer uno, pero mucho más grande, hacerlo por categorías. Y sinceramente, pues estoy muy emocionado, estoy muy nervioso, vengo de jugar. Traigo aquí mi tallera chuzo que traigo, estoy estrenando mis guerreros, pero whiteout, están padrísimos. Este guante sale a la venta el día de hoy, que está saliendo este video, que va a ser el próximo jueves, pero el día que estés viendo este video ya estarán a la venta estos preciosos paredes guantes. Él es Luis, hola a todos, estamos muy listos, emocionados, tendrías que robar, ¿eh? Sí, no, no, ojalá, ojalá, a ver cómo nos va, la neta, porque viene gente de bastante nivel. Bueno, ya les voy a ir contando cómo va esto y espero lo disfruten mucho. Y si les gusta, pues al siguiente anímense y vengan. Estoy con Pato Black, es el primer participante de la historia de un evento H1. Por fin, ¿cómo sientes, cabrón? Bien, güey, pensé que llegaba tarde, pero ni modo, ya vi las instalaciones. Sí, está muy lleno, como pueden observar, de nuevo. Sí, bueno, es la tribuna. La neta, gracias por darnos la confianza, cabrón. Yo tenía un chingo de nervios, porque, güey, es lo primero que hacemos así. Sí, güey. La neta. A ponernos a prueba y a darlo todo, güey. Ah, qué hundo raro. Miren, él es Rho, es mi queridísimo colega de la Universidad Panamericana. No va a ser en un video. ¿Por teología? Sí, saluda a la gente de por teología. Es medio muerto, pero... Ah, son troncas, güey. Les voy a contar una historia bien curiosa. El primero de agosto del 2021 me regresé a Barcelona, después de siete meses. Y en la fila del avión me encontré a un brother que veía por teología. Tengo 13 años. ¿Cuál es el bombero? Como mi entero. ¿Este era los guantes que traes? Traigo los más muchos. ¿Calidad? No trae H.O., pero está bien. También viene aquí Renato Vázquez, primo de uno de mis mejores amigos. ¿Qué hubo? ¿Cómo te llamas? Ay, cabrón, esto es más alto en tu persona. Sí, a veces me lo dicen. ¿Cómo te llamas, güey? Ángel, güey. Güey, muchísimo gusto, cabrón. Saluda a la cámara. ¿Qué voedas? Ángel, ¿de dónde vienes? Del estado. Gracias por venir, cabrón. Güey, estás en tu casa, cabrón. Claro que sí, mi hermano, ¿eh? Dicen que conozco a Alex de la vida, la vida. Yo he dado clases de chiquito a este cabrón. Aquí se están probando la mercancía. ¿Qué opinan? Elija lo que quieras de este. Este es Ocho. Plata, plata, preséntate, preséntate. Él es uno de mis mejores amigos. Se llama, ¿cómo te llamas? ¿Te llamas? No, se llama Eric Lugo. Es parteno también de la universidad. Hace mucho nos vemos como tres horas. Eric eligió unos SSG Blackouts. ¿Qué te parecieron, Eric? Están buenos, hermano. Acolchonaditos para agarrar bien el balón. ¿Qué vas a usar? Güey, están nuevos. No me están de huevos, güey. Este brother, que lo conozco, ¿desde cuándo nos conocemos? Segundo de primaria. Un día me dio un hack para con guantes nuevos. A ver, no, yo le voy a explicar este, güey. No, pues bueno, normalmente los guantes cuando son nuevos traen alguna capa aquí de talco o algo así para que se proteja el arte. Entonces para activarlos muchas veces los lavas. Pero si no tienes el tiempo de lavarlos, pásales una toallita. Ya con eso. Una toallita húmeda. Y hoy lo apliqué con estos porque no lo prelavé. Y no, es un gran hack, güey. Es un gran hack. Yo quería que lo dijera porque a mí me sirvió mucho. Espero que ustedes les cierran. Alex se va a llevar unos tremendos guantes que están. Claro que sí, mi hermano. Enséñalos, enséñalos. Güey, soy yo por teleología, ¿verdad? Obvio. Claro que sí. Güey, me latieron mucho a él. ¿Estás feliz? Claro que sí, mi hermano. Güey, yo estoy muy nervioso, pero estoy feliz. Ya la gente empieza a calentar, vamos a enseñar. Hola, ¿qué onda? Hola. Patricio Lack, Alejandro Rojo, Eric Lugo, Patricio Núñez, Rubén Arellano. Ay, en la madre. Yo, Francisco Miranda. Primer evento que tenemos con H.O. Soccer, que es el patrocinador oficial del evento. Y de Soccer Truck para ustedes. A partir de aquí se vienen muchas cosas ya para arqueroas específicos para este nicho. Sobre todo una academia, diferentes edades. Y este torneo va a ser repetitivo una vez cada vez tres meses. El evento consta de lo siguiente. Vamos a agarrar las bases de lo que es un arquero. Entonces tenemos despeje de meta, despeje de volea, despeje de mano, penales y enfrentamiento uno contra uno. Estas cinco pruebas es una ronda. Estas cinco pruebas es una ronda. Aquí nuestro querido Rubén ya se llevó dos pares de H.O. Me vi unos fenómenos y me llevé estos también. Yo creo que con estos voy a entrenar y con estos lo voy a dar con todo en el campeonato. Se me abrió una puerta para poder jugar en Tamaulipas en cuanto termine la prepa. Corre caminos y además de que me están ofreciendo estudiar en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pura gente de calidad. Este güey tiene 16 años. Vamos a ver cómo le va. Bueno, bienvenido a la familia. Gracias. Yo también voy para lomos guapos. No, este güey es un p***o. Yo voy para lomos guapos. Cris viene armadísimo. Tenemos aquí estos Supremo de Calavera, muy buenos. Voy a agarrar. Creo que ya les traía ganas desde la que los vi en la página. Una chulada de guantes de estos dedicados a mis hermanos, Darío y Mateo. Y de este lado son unos escudos 2 SSG. Estos dice RH que es el nombre que tenía de rapero un primo que lamentablemente falleció hace poco. Estos están con dedicación para él. Con toda honestidad, ¿cómo te has sentido con H.O.? Güey, no he querido comprar otra cosa que no es H.O. Güey, no he querido comprar otra cosa que no es H.O. ¿Quién va? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Estoy muerto. Va Pablo Contreras contra Rubén Arellano. Pablito, ¿qué traes? ¿Qué vas a usar? ¿Qué? Pablito es la competencia porque es portero del TEC, güey. Jugamos contra el TEC el viernes. Unas poderosísimas armas de H.O. Están bellos, güey. Están buenos, ¿no? Están bellos. Rubén anda estrenando, güey. Están bellos, 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 güey. Mi compañero, mi colega todos los días Creo que te ve más pica mi familia ¿Qué onda? ¿Cómo lo has sentido? Hermano, la verdad, muy bien ¿Sí? ¿Te sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? Como dices No, pero la verdad está muy interesante Los primeros retos difíciles Pero es algo distinto Lo que se conoce como un Keeper Combat Muy interesante, hermano Me gustó tu dinámica y tu idea que traes Está cansado, la neta Yo en el de calentamiento Me ganaron en penales Y gané en el Keeper Combat Y a ver cómo nos va ahorita en el de adeberas Están saliendo los rankings Y aquí estamos todos esperando A ver si pasamos Porque pasan solo los primeros ocho Yo hice 185 Y la neta, tengo dudas de que si pasó o no Yo creo que no ¡Ah, sí pasaste! ¡Ojalá, güey! ¿Cómo te sentiste, cabrón? No tomen, no beban Vengo llegando del aeropuerto De una necesidad de sorteo Sin miedo al éxito No, muy bien Muy buena organización del torneo De muy buen nivel Las dinámicas muy buenas O sea, se sale de lo convencional Y te mide tus capacidades como portero Entonces, bien hecho, bien organizado Y a ganarlo, cabrón ¿Estás contento, güey? Bien, estoy contento ¿Está bueno? ¿Está cansado? Sí, fui segundo ¿Fue segundo? Sí, ya habíamos tenido esta conversación ¿Tengo ganchito? ¿Cómo es usted? ¿Pasamos? Sí ¡Fue excelente! Pasé, güey Un sexto y tú un séptimo ¡Fuf! Es churro, güey ¡Pansé, güey! ¡Pansé! Dos horas después ¿Qué va, familia? ¿Cómo están? Oigan, pues ya terminamos de jugar Perdimos, caray Perdí 4-3 No, 5-4 Contra Pablo del Tech Que justo está jugando ahorita Y van 3-4-3 Ahí lo tienen Es ese Siento que todavía me falta No sé, meter el cuerpo hacia adelante Pero en general, muy bien Me la pasé muy bien Digo, esto no es Todavía falta la final Se acabó, ya tenemos final Pero sí Así que todavía no se vayan Familia, tenemos final Por favor, antes de la final A ver Brian Brian, ¿dónde vienes? Del estado del municipio de Tlana ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido esto? No, de mucho nivel ¿Sí? Muy buen turno Algo diferente a lo acostumbrado Ajá De mucho, mucho nivel Nivel Oye, aquí tenemos a Donchingadas No, no O sea, reventó a la gente Tenemos una final Tenemos ahí del otro lado En la otra esquina A Rodrigo Vargas De la Universidad Panamericana ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No pensé que había llegado hasta acá Pero bien Ya tienes unos ganos asegurados Yo pues sí, sí Confiesa en ella y están de inicio Sí, güey, yo 100% La neta no dije quién No, nunca dije Ya tomaste una, ¿no? Necesito que en los comentarios Vayan a escribir Quién creen que va a ganar Brian o Rodrigo Los espero ¿Listos? Ya A ver si latinaron Familia, tenemos final Va 4-4 Está No, 4-5 ya A favor de Rodrigo 5-5 En la muerte súbita Quedan 30 segundos Tiempos extra Perdón Está poniendo muy intenso esto Güey, anda cabrón Esta es mi competencia 6-5 15 segundos Se acabó Se acabó No se acabó Último tiro 5-5 4 3 2 Hijo de p*** Se empata en el último segundo Tenemos penaltis, güey Rob, güey Estoy orgulloso de ti, cabrón Ah, cabrón Hijos de su Pink Floyd Güey, la neta estuvo intensísimo Se vino en penaltis Para decidir al ganador Quedó 6-6 la final Esto es una final de verdad Esto estuvo muy digno Güey, ¿qué opinaste de la final, cabrón? Es una pasada de lanzas Esto es final, ¿estás de acuerdo? Sí Güey, frustrado, güey ¿Por qué? ¿Por ese último tiro? Sí, cabrón Se tiró muy bien ¿Cuál es tu predicción? Güey, es que el fierrazo que trae el tigre, güey Puede ser definitivo, güey ¿Tú le haces al tigre? Sí, yo creo que sí, güey Yo me voy con Ro, güey Pero Ro, me caes bien, güey Güey, no, Ro es el hondo de verdad, cabrón Ro es el hondo de verdad, güey Yo voy con Ro, yo voy con Ro Ro, copia el tigre Va a estar bueno Ok, 1-0 a favor Ro No, y los reemplazos de este veedor ahorita van a ver Aquí viene Ro ¿Ale, Rodrigo? Ufff Está muy reñido Ro lo acaba de fallar Va por el segundo penal el tigre Observemos Ro mete este penal Se acaba ¡Ale, Rodrigo! ¡Ale, Rodrigo! ¡Por la UP! ¡No! Ok, ahora el tigre está obligado a meterlo Si lo falla, ganas Ok, vamos a levantarnos ¡Tenemos campeón! ¡Tenemos campeón! ¡Tenemos campeón! ¡Ale, Rodrigo! ¡Ale, Rodrigo! ¡Ale, Rodrigo! ¡No, Rodrigo! ¡Ale, Rodrigo! ¡Ale, Rodrigo! Nos regalaron una final Muy... 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 ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente su tía? Bien, contento, contento La verdad tenía mucha expectativa Con lo que iba a ser el evento Y gracias a Dios se nos dio Llegada de pasarlo ¿Quieres que el evento estuvo bien? ¿Tienes que gustó? No, no, me gustó muchísimo Algo muy diferente La verdad se los recomiendo mucho Es un evento muy bueno De excelente calidad Y con excelente saquera Ro, el campeón El campeón Nuestro No, es que... Ro juega conmigo Y no usa ACHO Ahora va a usar ACHO Porque ya va a tener Los guantes regalados ¿Qué hubo? Habla aquí Rodolfo del futuro Y eso fue todo Por el primer La primera edición Del Goalkeeper Ultimate Challenge La verdad que fue algo Fue una experiencia Increíble Poder organizar esto Quiero agradecer muchísimo A la gente de SoccerTru Porque fue en colaboración Lo hicimos ambos Y todo el tema de la logística Y así lo llevaron Juan y Luis Que son los de The SoccerTru Que se la rifaron Increíblemente De verdad La cancha está re buena Vamos a seguir colaborando Vamos a seguir creando Cosas juntos Y espero haya podido Plasmarles bien en este video Lo que fue esta experiencia Que fue algo Muy muy importante para mí Porque es la primera vez Que armamos algo así Sinceramente quiero hacerlo Muchas veces más Por lo bien que me la pasé Por lo contentos Que vi a los porteros Y bueno Eso es todo familia Espero les haya gustado muchísimo Ya saben que la nueva colección De Pre-Christmas O Pre-Navidad De Echo Soccer Que son varios de los ones Que vieron ahí Ya está a la venta El día de hoy Y los pueden adquirir Con descuento Con el código de descuento Que aparece en pantalla Que será The Soccer Troop Y ya está familia Muchísimas gracias Por estar por acá Espero que les haya encantado Si eres nuevo Suscríbete Yo soy Rolfo Pichardini Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!